Listo, entonces el día de ayer nosotros habíamos quedado en que hicimos nuestro grupo, pues implementamos una plantilla, ¿cierto? Pues yo ya tenía que implementar la plantilla, pero vimos que es lo que teníamos que tener en cuenta para hacer la plantilla, ¿cierto? Para implementar una plantilla e iniciamos con nuestra migración de, con nuestra primera migración que fue pues de las tablas cursos categorías Y ya luego pues hicimos el registrar, entonces la idea en estos momentos hoy es terminar el listar, el editar, para ver cómo es, para que ustedes puedan comenzar a trabajar Entonces comenzamos, yo voy a abrir el proyecto Listo, esto fue lo que quedó ayer, esto fue lo que quedamos ayer Nuestro controlador, nuestra vista, indes pues que no tenemos nada y nuestro crear Y nuestro crear ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro listar, ¿cierto? Vamos a hacer nuestro listar Entonces para hacer el listar, pues como les decía ayer, ya con ver el listar de categoría Ya podemos hacer el de cursos, ¿cierto? Entonces venimos acá a nuestro indes, que se supone que indes es nuestro listar Entonces vamos a hacer la consulta En este caso Lo que nos va a devolver esta lista Es una Perdón, lo que nos va a devolver la consulta es una lista De tipo El Tipo cursos Una lista de tipo curso Entonces yo creo una variable De tipo lista Como les mencionaba Al consultar, él nos va a devolver listas Entonces nosotros vamos a hacer operaciones sobre las listas Entonces Vamos a decir, venga Creo una variable Y ya esta variable, entonces vamos a hacer la consulta a nuestra base de datos Entonces le vamos a decir, vea De nuestro de contexto De base de datos Coja nuestro curso Y devuélvame toda la información que quiero de este curso Y luego lo que hago es decirle a la vista Que le voy a pasar este modelo Pero ¿Qué pasa con este modelo? Este modelo es una lista ¿Cómo así? Nosotros ayer veíamos Que cuando hacíamos la vista de crear Nosotros le pasamos Era un objeto de tipo curso ¿Cierto? Y allá en la vista de crear Pues le decíamos acá en la parte de arriba Que esta vista iba a trabajar con este modelo Y podíamos hacer esto que tenemos acá ¿Cierto? Y podíamos también listar las categorías En este caso Estamos diciendo De que vamos a devolver No un curso Sino una lista Por ese motivo Vamos a venir acá a index Y en la parte de arriba En la parte de arriba Voy a poner que en este caso Mi modelo No solamente va a ser cursos Sino que va a ser una lista De curso Como tal Entonces de esta forma Le estamos diciendo Que la vista index Cuando el controlador devuelva la vista Le vamos a pasar siempre Una lista de cursos Para que él la pueda recorrer Y la pueda imprimir Con eso Yo ya puedo venir tranquilamente acá Puedo venir acá Venga Miremos algo En la plantilla Que no sé Pues como esta plantilla Nos combustra Entonces no sé Cómo son las tablas Venga Venimos por acá Esto de cruz Tenemos que cargue Murió O me parece Bueno Algo dañé En esta plantilla Oh Que pasó Que no me quiere cargar Bueno Acá tenemos una tabla Vamos a ver esta tabla Cómo está Qué clases tiene Solamente es para eso Vamos a ver esta tabla Si tiene esta clase Entonces Vengamos Antes de eso Entonces vengamos por acá Vamos a coger estos divs Esto es HTML ¿Cierto? Esto es porque la plantilla Pues nos dice Que pues tenemos que Trabalar así Si tienen busra Pues ustedes ya utilizan Las clases de busra Entonces Creo mis divs ¿Cierto? Creo mis divs Con sus clases Luego creo una tabla A esa tabla Entonces le va a poner La clase Eh Ta 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 Estas clases Y luego entonces Voy a crear un TGEAS Un TR Y ya comienzo a crear Los TH Entonces voy a poner Un código Que va a ser el código Del curso Voy a poner La imagen Pues que aún no la hemos guardado Pero ahí la ponemos Voy a poner El nombre del curso La duración La descripción Y uno que se llame Opciones Esa opción es para que ser Para poner el botón De editar Y para poner los botones De cambiar estado Que más Pero la otra semana Veremos eso De cómo hacer El cambiar estado Entonces Tenemos el T-body Acá Entonces dentro de eso Vamos a hacer Nuestro For each Igual como lo hicimos Para listar las categorías Decimos que no listo un curso Un curso Entonces acá cambia algo Muchachos Si nosotros veíamos Ayer que cuando listamos La categoría Nosotros decíamos Que para listar Poníamos model Que era el modelo Que nos devolvía El controlador Punto categorías Que era el atributo Que estábamos llenando Pero en este caso Nosotros solamente Ponemos model Porque el modelo En sí Es la lista Entonces por eso Pongo model Porque el modelo Este model Como tal Y la lista Y ya entonces Vengo y creo Un TR Creo un TD Y ya pongo Arroba Item Punto Curso ID Curso ID Vamos a duplicar Acá iría La imagen Que por el momento No le hemos Pues Trabajamos con el texto Ponemos el nombre Del curso La duración La descripción Del curso Y Acá vamos a hacer Ahora Nuestro Editar Entonces creamos Un A Creamos un A Donde se llame Editar Con esto Es suficiente Para nosotros Listarlos Y vamos a crear Por acá Un A También que se llame Que vaya Cursos Curso Crear Que vaya Al formulario De crear Entonces con esto Muchachos Es suficiente Para yo consultar En la base De datos Los cursos Que tengo Registrados Y listarlos En una tabla Así es Es solamente En el controlador Hacer la consulta Pasar el modelo Perdón Hacer la consulta Pasar la lista Y en la vista Decir que vamos A trabajar Con un modelo Y recorrerlos Como lo estamos Recorriendo Vamos a Ejecutar Que acá En esta tabla Nos hace falta Algo Pero entonces Vamos a ver Que nos falta Para poder Mejorar Nuestra consulta Entonces Él ya nos Entró Vamos A loggearnos Vamos A loggearnos Logging Escribe mal La clave Listo Entonces acá Pues nos hemos puesto En el menú Pero acá ponemos Cursos Curso Por ejemplo No Cursos Por ejemplo Para que nos entre Al por defecto Y acá tenemos Nuestra tabla Bueno Está horrible Venga A ver Miremos Que pasó Acá Nuestra tabla Totototan Smflexgrove Vamos a ver Si Quitándole eso Se nos pone Del 100% Necesitamos Que nos vea De toda la pantalla No Intro Bueno Me giramos Acá en el create Ah Nos faltó Esto Y vengo Y vengo Y vengo Lo que me faltaba Era ese Dib Listo Acá ya tenemos Nuestra tabla Y tenemos El botoncito De crear Todo el curso Crear Si yo lo voy acá Tiene ya el formulario De crear Le vamos a crear uno Vamos a ponerle Pues una imagen X Eso ya ayer Lo dejamos funcionando Curso De javascript Categoría Va a ser Desarrollo Listo Desarrollo Web Duración 120 minutos Y descripción Hola Si yo lo voy a guardar Vemos que me Redirecciona A la vista De cursos Y tenemos Nuestro curso Acá guardado Entonces tenemos El código La imagen El nombre Del curso La duración Y la descripción Y el botón Editar Que la idea Es que cuando yo Le dé clic Acá Me cargue el formulario Con la información Para editar Nuestra información Pero dentro De esta tabla Nos hace falta Algo ¿Qué nos hace falta? ¿Quién me dice? ¿Qué me hace falta? Es que no tengo Reposo Es que yo paro Muchachos Acción Entonces Acá nos habíamos quedado Muchachos Que yo les mostraba Pues la tabla Y les estaba preguntando Que acá en la tabla Tenemos el código La imagen El nombre La duración La descripción Y las opciones Que las opciones Para hacer el editar Pero les pregunto De nuevo Ahora sí Con ustedes ¿Qué le hace falta A esta tabla? Pues ¿Qué campo Le hace falta A esta tabla? ¿Quién me dice? ¿Con eliminar? No El eliminar No lo vamos a hacer El eliminar es Pues así se puede hacer Y les voy a mostrar Ahorita cómo hacerlo Pero nosotros No vamos a hacer eliminar Sino cambiar estado Recordemos que es mejor Cambiar el estado Para mantener la información ¿Cuál falta? ¿Qué dijiste? Modificar No hay hasta el editar Que sería el modificar ¿Qué campo falta En esta tabla? Ah Nos faltaba El tipo de De curso O algo así La categoría ¿Cierto? Nos falta la categoría Pero Si nosotros miramos Yo digo listo Venga Yo voy a listar La categoría Vamos a listar Por ejemplo Acá la categoría Después de Acá la categoría Después del nombre Vamos a listar La categoría Pero si yo vengo A listar acá La categoría Yo digo Categoría Punto Nombre Categoría ¿Cierto? Se supone que yo voy a Obtener el nombre De la categoría De así ¿Qué va a ocurrir? Si yo vengo Y recargo Me va a sacar Un error Y me saca Este error Me dice Que el nombre Y categoría Yo en ningún momento La he consultado ¿Cómo así? Cuando nosotros Hicimos la consulta Vea que nosotros Estamos consultando Solamente al curso Y cuando estamos listando Le estamos diciendo Que dentro del curso Hay una categoría Y que le pongas El nombre De la categoría Como tal ¿Cierto? Entonces Ahí tenemos Un problema ¿Qué problema tenemos? Que necesitamos Que cuando me liste Los cursos También me liste El nombre De la categoría ¿Por qué categoría? Está en otra tabla Entonces Para poder hacer eso Tenemos dos opciones Si yo quisiera Por base de datos Por SQL Unir dos tablas ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me recuerda? Nada Llave foránea No Pero para la consulta En la consulta Ya eso tiene Llave foránea Están relacionadas Pero En una consulta ¿Qué tengo que hacer Para unir dos tablas? Join no Un join Exacto Una subconsulta O puedo hacer Una subconsulta O puedo hacer Un join Tengo las dos opciones ¿Cierto? O puedo hacer Una subconsulta O un join En este caso Vamos a ver Cómo hacer Una subconsulta Luego miraremos Cómo hacer el join ¿Por qué subconsulta? Porque Cuando yo voy A consultar curso Yo puedo utilizar Un método Que se llama Un método Que se llama Inclu ¿Ve por qué no? Bueno Todos estos son los métodos Que tenemos A la hora De trabajar Con Con consultas En base de datos ¿Cierto? Entonces cuando nosotros Vamos a hacer Una consulta Podemos hacer un join Que más adelante Veremos como un join Bueno un join Más o menos es así Más adelante Nosotros lo hacemos Pero el join así Es en ASP NECOR Un join Es así Para hacer un join Pues normalmente Nosotros lo hacemos así La tabla Join Con la otra tabla Cuál es el campo De customers Cuál es el campo De invoice Y luego Cuál es Son esa información Que vamos a devolver Esto es un join El join Normalmente es cuando Vamos a hacer Unión de dos tablas Pero que las dos tablas Tienen mucha información ¿Cierto? Que necesitamos Campos de las dos tablas Así haríamos un join Pero en este caso Vamos a hacer uno Que se llama Include Este include Me va a permitir Incluir Como su nombre lo dice Incluir Dentro de mi consulta A una tabla Otra tabla Que está relacionada Entonces yo puedo Venir acá Y decirle De Conses Include No sé Por qué No me quiere dar Pero bueno Entonces yo le digo acá E Y le digo Cuál es la otra tabla Con la que yo quiero trabajar Pero acá Yo creo que me falta Un paquete Si me falta Using Microsoft Entity Framework Ah sí Me faltaba acá Utilizar Es Para poder utilizar Para poder hacer Esas consultas Tengo que Importar Microsoft Entity Framework Para poder yo Venir y decir Venga Consulte todos los cursos Pero a cada curso Que consulte Incluyale La categoría Con la que está relacionada Entonces de esta forma Al hacer este Include Que sería como una subconsulta El Join Es de la forma Como se las mostraba acá O sea Si van a hacer un Join Es así Que más adelante Pues con otras tablas Haremos Join En este caso No justifica un Join Porque pues categoría Solamente es un campo Entonces Si ejecutamos Acá tenemos La categoría Que sería Desarrollo Web Y php.sichar.net Entonces vean que Así podemos traer Información de una tabla Con la que está Relacionada Nuestro modelo Gracias al Include O podemos utilizar Como tal El Join ¿Listo? Listo ¿Dudas? Hasta ahí Mucho de eso Entonces Que supongo que a la hora De hacer el Include Yo me pregunté ¿Por qué no No le puso Por ejemplo Categorías Punto Pues el nombre De la categoría Pero me puse a pensar Que claro Como es una subconsulta De la tabla Entonces no hay que Especificarle Lo que había que traer ¿Verdad? Exacto Exacto Sí porque como nosotros Acá le estamos diciendo Que haga un Include Con categoría Él ya sabe Que lo que me traiga acá Lo va a meter Recuerden que nuestro modelo Nuestro modelo Está de tal forma Que en curso Tenemos un objeto De categoría Entonces Lo que él traiga En esa subconsulta Todo me lo va a poner Acá en este objeto Por eso yo puedo decir Allá en la vista Item Punto Categoría Punto Nombre Categoría Podría ser Tanto la idea De la categoría Como el nombre De la categoría Así Al hacer esa subconsulta Listo Listo muchachos Entonces ahora Que ya tenemos El listar Al listar Pues le faltan Varias cositas Por ejemplo Un filtro Al listar Una paginación Porque digamos Que si tenemos 100 cursos Esos 100 cursos Se van a ver Pues Tirados Así en una sola página Y la idea es que no O sea que Podamos ir pasando Página por página Y podamos ir viendo Y a 10 Y a 20 cursos Como tal Entonces eso Lo vamos a hacer La otra semana Como hacer pues Nuestra paginación En el momento Solamente Vamos a hacer Pues el listar Normalito Que sería listar Todo Incluyendo la categoría Si tengo otro Inclu Pues yo puedo Tranquilamente Hacer otro Inclu O un ten Inclu Cierto Varias cositas Pues puedo ya ir Concatenando O hacer un join Que lo hacemos La otra semana Entonces Vamos a hacer Un editar Nuestro editar La idea es que Cuando yo le dé clic Al botón editar Él me vuelva a abrir El formulario Me vuelve a abrir Un formulario Y ese formulario Me permita ¿Cómo se llama? Ese formulario Me permita Cargar otra vez La información Y editar Esa información Entonces le vamos a decir Que cuando le den clic Acá editar Va a ir a Cursos Curso Editar Y que le voy a mandar Un parámetro Que va a ser Curso ID Entonces esta va a ser Nuestra ruta Le decimos Vea Dentro del área Cursos Hay un controlador Curso Una acción Editar Y le mando Un parámetro Que se llama Que es el ID Del curso Que quiero editar Entonces de esa forma Yo vengo acá A mi controlador Y creo Mi método Que se llama Editar Pero ese método Como yo dije Que iba a recibir Un parámetro Entonces yo vengo acá Y recibo Ese parámetro Entonces de esta forma Voy a capturar Lo que el usuario Cuando le dé clic A este link Me va a mandar acá Que sería el ID Del curso Entonces con eso Yo ya vengo Y hago una consulta Entonces vengo y digo En mi base de datos Existe una tabla Que se llama curso Y yo quiero buscar Yo quiero buscar Si dentro de esta tabla Curso Hay un curso Que tenga como ID Esto Que dice ahí muchachos Ahí lo que estoy haciendo Es venga Consulten la base de datos Acá pues Y ahí estoy haciendo Como un where Pero no estoy haciendo Un where Acá lo que estoy haciendo Es buscar Dentro de la base de datos Dentro de la tabla curso Un registro Que tenga como primaria Como llave primaria Este ID Por eso estoy utilizando Por eso estoy utilizando El find O sea Si ustedes se paran Sobre el find Ahí le dice Para que sirve el find Ahí dice Find an entity Which date Given primary Kit values O sea Que busca Por medio De nuestra primaria Entonces Y lo que nos devuelve Nos devuelve Es un objeto O sea El consulta Se encuentra Entonces nos devuelve Un objeto De tipo curso Y yo ya vengo Y digo Venga un momentico Este curso Es igual a nulo O sea Si al buscar el ID No lo encontró En la base de datos Entonces le vamos a decir Ah bueno Entonces no Vea Váyase 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 Palindex Váyase Palindex ¿Por qué? Porque si usted Busca un ID Y no lo encontró En la base de datos O sea Si esta variable Es nula Es porque No encontró Nada Entonces se tiene Que ir palido De lo contrario Retorne la vista Y Pásele A la vista Ese dato Que encontró Pero antes Vamos a usar Yo quiero Cacharrear Cacharrearán Cacharrearán Y definen Si lo trabajan En vistas separadas O lo trabajan En una misma vista ¿Por qué la misma vista? Porque si vamos a ver Editar Es igual a crear Solamente que cambian Ciertas cositas Pero vea que Crear es esta Y editar es igual ¿Qué tiene editar? Editar tiene Recibe un modelo Recibe un modelo ¿Qué modelo? Este modelo Que nosotros le estamos pasando Acá Que fue el que consultamos En la base de datos En crear Como es un modelo nuevo Vea que nosotros creamos El nuevo curso ¿Cierto? Porque es nuevo Entonces creamos curso Llenamos las categorías Y se lo pasamos a la vista Mientras que editar Es Consulta el curso Llene las categorías Y pase ese curso Que consultó A la vista Entonces vea que Es lo mismo Que en crear Solamente que acá No creamos un modelo nuevo Sino que ya Tenemos información Que cargar Entonces con esto Con esto Vamos a venir acá Vamos a venir acá A nuestro Editar Entonces le decimos Bueno usted recibe curso Va a ir a donde Lo voy a dejar en guardar ¿Por qué lo voy a dejar en guardar? Porque voy a Reutilizar el método De guardar Voy a reutilizar El método de guardar Para poder Guardar Y modificar Al mismo tiempo Entonces no voy a crear Un nuevo método O sea El método de editar Solamente se encarga De mostrarme la vista Con la información Que yo voy a editar Pero cuando yo Edite la información Necesito ir a otro método Que se encargue ya De actualizar la información En la base de datos Entonces Voy a dejar El mismo método Guardar Y lo vamos a editar Para saber Si vamos a guardar O si vamos a modificar Pero acá en la vista De editar Vamos a agregar Un nuevo campo Vamos a agregar Un nuevo campo Oculto Tipo Hide Vamos a crear Un campo Oculto Y le decimos Que este señor Campo Oculto Campo Oculto Es Nuestro Curso ID ¿Cómo así Que es nuestro Curso ID? Si Como nosotros Le estamos pasando Al modelo Del curso Cuando llegue a esta vista Él va a traer Toda la información Entonces va a traer El curso ID Que yo quiero editar Entonces yo necesito El curso Va a traer la imagen Entonces le voy a quitar Este Valware Porque este Valware Pues lo va a llenar Por defecto Trae el nombre del curso Entonces le quito Este Valware No puede tener Valware La categoría La dejo quieta Él Solito me va a seleccionar La categoría Selecciono este Valware También Y Este es Tessaria Bueno no tiene Val Y acá en vez de guardar Voy a poner Modificar Entonces nuestra vista Digital Es igual A la vista De crear Solamente Que Le agregamos Un campo De curso ID oculto O sea Nuestro curso ID Y el botón Se va a llamar Modificar Una vez hecho eso Una vez hecho La vista Entonces vamos A venir acá A nuestro controlador Y acá en nuestro método De guardar Vamos a hacer La siguiente Validación Si Curso Punto Curso ID Es igual A cero O sea Si mandan Un curso Y el curso ID Es igual a cero Es porque está guardando Entonces Le decimos Que guarde Pero de lo contrario O sea Si mando algo Diferente A cero O sea Si curso ID Tiene algo Entonces vamos a decirle Que Modifiquen Y es hacer esto De esta forma Yo le digo A mi A mi base De datos De datos Que guarde O que Modifiquen En la tabla Cursos Dependiendo De lo que manden Y lo último Le digo Que me guarde Los cambios Entonces por ejemplo Si yo quisiera Hacer esto En un método Aparte Si yo quisiera Hacer mi Modificar En un método Aparte Es hacer esto mismo Que tengo acá Pero solamente Llamo el método Add date El método Add es para guardar El método Add date Es para actualizar Y siempre llamo Para guardar Los cambios Y luego ya Redirecciono Al index Ah pero Ver un momentico Acá En guardar Se está yendo Al método A la vista De crear Entonces yo digo No, no, no Venga, venga Tengo que hacer La misma validación Si O puedo hacer Un if corto Vamos a hacer Un if corto Vamos a ver Si nos da Calif corto Ah, si Curso id Es cero Entonces ponga La vista de crear Si no ponga La vista de editar ¿Ves? Para no tener que hacer Ese if largo Entonces yo digo Eh, ¿qué vista Va a mostrar? Pues si Si sacó un error En la validación Y se tiene que Devolver para la vista Y en esos momentos El id es cero Es porque está creando Entonces devuelva Hacer para la vista Crear Pero si está editando Devuelva Hacer para la vista Editar Y ya luego pregunta Bueno, si pasó La validación Si el id está en cero Es porque va a crear Pero si no está en cero Es porque va a editar Entonces de esta forma Podemos reutilizar El método de guardar Para Guardar O Editar Ah, que yo no lo quiero Hacer así Sino que yo quiero Separarlo Entonces Este método de editar Con esta validación Y con el SaveChange Me lo llevo Para Otro método Y lo llamo Acá O sea, acá en vez de poner Guardar Pongo el otro método Y en el otro método Solamente pongo el Update Y ya el actualizaría ¿Listo? Entonces Acá Esto lo estoy haciendo así Es porque estoy reutilizando El método Y válido Si quiere guardar O si quiere actualizar Con hacer eso Con hacer eso Muchachos Si yo vengo ya Acá a mi base de datos A mi Perdón A mi proyecto Acá tengo pues mis dos Yo digo bueno Voy a Modificar esto No era curso de Python Sino que era un curso De .NET Entonces Vaya que me vuelve A cargar todo de nuevo Y yo le digo acá Que es curso de De .NET De .NET CORE Pues como no hemos hecho Lo de la imagen Lo de la imagen Pues todavía Acá la tenemos que seleccionar Pero Después La idea es que acá Aparezca la imagen Que él tiene Y él decida Si la va a editar O no la va a editar ¿Cierto? No obligatoriamente Que la editen Entonces .NET CORE Digamos que acá Le vamos a decir Que es desarrollo web ¿Vaya que él no seleccionó Este Porque este Que teníamos Le decimos que es desarrollo web Y le decimos Modificar Entonces Vea que acá ya pasó A ser curso de .NET CORE Y también es desarrollo web Si yo lo voy a editar Vea que él me vuelve acá Seleccionar desarrollo web Que alguien que estaba Curso de .NET CORE Yo digo que dura 125 horas Le doy modificar Bueno la imagen Pues que todavía no Hemos hecho eso Por el momento La dejamos así Y acá Entonces tenemos Nuestro curso de .NET CORE Pero dura 125 minutos Y la categoría es desarrollo web Y acá entonces con esto Tendríamos nuestro CRUD Aunque no es un CRUD Completo Porque no tenemos El eliminar Pero el eliminar Es muy sencillo El eliminar Es utilizar Les voy a hacer El método del eliminar Pero no lo voy a No lo voy a implementar El método del eliminar Es muy parecido A este editar Cierto El método del eliminar Es muy parecido Al editar ¿Por qué? Porque vamos a hacer Un método Que se llame Eliminar Ese método Va a recibir Un ID Que es el ID Que vamos a eliminar Cierto Entonces lo tenemos Que llamar así Como llamamos el editar Y acá hacemos Lo mismo O sea Hacemos un curso El curso Igual a Divicontes Punto curso Punto fan ID Validamos Cierto Igual Otra vez Validamos Si curso Es igual a nul Entonces Regresión De lo contrario Entonces ¿Cómo elimino? Para eliminar Pongo Divicontes Punto curso Punto remove Dime que me dijeron Por ahí muchachos No Que con un remove Eso ¿Qué es más separado? ¿Los celos separados O en una sola vista? Brahimere Eso ya es decisión De cada uno Ahí si no hay recomendación Para ahí si yo no le recomiendo Ya es decisión De si lo quieren hacer En una sola vista O si lo quieren hacer En separadas vistas Y si el método De guardar Lo quieren hacer Junto con el de modificar O separado Eso ya es decisión De usted Es como usted Lo quieran plantear Pues en su proyecto ¿Listo? No hay que Uno mejor Otro no Entonces Acá Ponemos remove ¿Cierto? Le decimos Que remueva Este curso Y luego le decimos Debecontes Seiche Y de esta forma Hacemos El eliminar Pero el eliminar Como les digo La idea es que nosotros No eliminemos De la base de datos Y no que inactivemos Para mantener la información Pero pues oculta Pues en la base de datos Al usuario Pero así se haría Un eliminar ¿Listo? Así se haría El eliminar Entonces con eso Si tendríamos Ya el crew completo Y pues en la vista Lo único que sería Es llamar acá En vez de editar Llamamos eliminar Y acá Llamamos Eliminar Y ya Cuando le den click El eliminar Al va el método Y elimina Y listo Pero como les digo No lo vamos a hacer Sino que vamos a hacer Más adelante El cambiar estado ¿Dudas muchachos? Yo tengo duda Con los últimos condicionales Del editar Bueno ¿Qué pasa con estos condicionales? Por eso les digo Que eso depende De cada uno ¿Cierto? Porque a veces Uno no comprende O no lo hace así Pero ese condicional Lo único que hace Es que si curso ID Es cero Es porque Este curso Este campo Que tenemos acá No tiene nada Al no tener nada Es porque Está creando ¿Cómo así? Cuando nosotros Tenemos el curso ID Vacío Es porque apenas Va a crear el curso Pero si el curso ID Tiene algo Es porque Le dio editar ¿Cierto? Y el campo Tiene el ID Al cual yo le di editar Porque si vemos acá Tenemos el campo oculto Para que cuando venga Esta vista Pues se llene Mientras que en crear Vemos que no tenemos Ese campo Entonces Cuando yo le doy el botón Cuando yo esté en el formulario Crear Pues ese campo va a ser cero Entonces va a crear Pero cuando yo esté en editar Ese campo va a tener un valor Entonces va a entrar A actualizar ¿Listo? Pero usted lo puede Separ Si se enrean así Ustedes hacen un método Para editar Un método para guardar Mientras pues ya van Aprendiendo Y van cogiendo cancha ¿Listo? Duda muchachos Profe O sea que básicamente Eso que acabaste de explicar Lo único que hace Es verificar Si ese campo Lo está solamente Por así decir Lo lleno Si tiene algún dígito Exacto Exacto ¿Será que Por ejemplo Ese campo Al momento de Yo vaya a crear un curso Puede ser autoincrementable Y aún así No puede haber problemas ¿O sí? Sí En ese caso Pues es autoincrementable Vean que Si nosotros venimos Acá a cursos Bueno A la vista Teníamos el código Aqueles 3 4 5 6 El autoincrementable Y no hay ningún problema Porque cuando nosotros Vamos a crear Nosotros no mandamos un ID ¿Cierto? Si cuando nosotros creamos Y le mandamos un ID Ahí si hay Un problema ¿Cierto? Si el campo No es autoincrementable Y muy bien Que tocaste eso John Aider Porque si el campo No es autoincrementable Sino que nosotros Le tenemos que mandar el ID Ahí si no aplica Esto que hacemos ¿Listo? A ver 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 Si porque si el campo Es No es autoincrementable Nosotros tenemos que mandarle el ID Entonces No podríamos validar Porque siempre va a llegar un ID Entonces No podríamos hacer esta validación Esto 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 Que hicimos Es en caso De que el campo Sea autoincrementable ¿Cierto? Aunque podemos tener otro campo Pero Para que nos enreden ¿Cierto? Porque eso ya es dependiendo De su lógica De sus construcciones Entonces Ustedes ya van comprendiendo Van implementando Y ya los van cacharreando Para ir implementándolo Como ustedes quieran O sea Esta es la base Ustedes ya cogen esa base Para poder construir Sus Sus artefactos Sus productos Y todo eso ¿Todo es muchachos? Ninguna Bueno Como les dije La clase de hoy Iba a ser corta Esto era lo que Nos faltaba Esto fue corto Pero porque Ya habíamos visto Lo de La inyección de dependencias Ya habíamos visto La vista Ya habíamos tenido Un acercamiento Con un listar Desde base de datos Entonces Por eso se nos hizo corto Y así quedaría Un cruz normal En C-chart Más adelante Vamos a ver Más adelante Demostraré Cómo hacer un cruz En menos de un minuto Cómo hacer un cruz En menos de un minuto Pero por el momento Nosotros lo vamos a tener Que hacer así Para poder Coerle el ritmo Y poder aprender Y comprender Cada uno de los aspectos Que se tienen En el momento Al momento de crear Pues esto ¿Cierto? Entonces muchachos Eh Si Entonces la parte Donde estaba hablando Solito Si quedó grabada Si esa parte Que todo estaba grabando Yo pensé Que ustedes están ahí Hasta que Les pregunté Les iba a preguntar Al Goofy Y mire Y me di cuenta Que no está Pero si esa parte Quedó grabada Entonces muchachos Eh Con entonces Hasta acá llegamos hoy Eh La idea es que Para el lunes Ya nos vemos El día lunes Ustedes ya Como les asigné Los módulos Ustedes deben De comenzar A construir Los módulos A todos Les asigné El módulo De De usuarios Eso significa Que todos Tienen que hacer Registrar usuario Modificar Listar usuarios El login Recuperar Contraseña ¿Cierto? A eso me refiero Cuando hablo De módulos De usuarios Que eso es lo que Tienen que hacer O sea Que yo pueda Registrar usuarios Con sus roles Eh Modificarlo Listarlo ¿Cierto? Eh Que yo pueda También Iniciar sesión Y cambiar La contraseña Eso es el módulo De usuario Y aparte de eso Pues les asigné Los módulos Del proyecto Entonces Eh Si Los roles Es un reto Que pues A pesar de que No lo hicieron Lo tienen que hacer En algún momento Les mostraré Pero la idea Es que usted Lo haga ¿Cierto? O sea Estén en la capacidad De tener esa capacidad Investigativa Alga la redundancia Y lograr hacer eso En la documentación Están Si ustedes entran A la documentación Yo les voy a Pasar de una vez Y ahí les muestra Cómo trabajar Con los roles Entonces Acá está Él les muestra Pues cómo Trabajar Bueno Este es para Eh Esto es Simple authorization Dime O sea Que cada persona Como tal Hay que hacer El módulo O eso es por Grupo No Es individual O sea Cada uno Yo les Me tocó Asignarles Módulos Que cada uno Ya tiene Bueno Esto es lo de los roles Eh Ta 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 Acá muestra Cómo configurarlo Sí Acá muestra Cómo configurarlo Entonces Les va a pasar Esto Y les va a pasar Otro Ya les aclaro Esa duda Que con la documentación O un video Si ustedes quieren Pueden un video También lo pueden hacer Pues la idea es que ustedes Estén la capacidad De hacer eso Porque eso es una configuración Y ya luego Eh Hacerlo Eso como tal Entonces Vean que hay videos Sobre roles O páginas Pues que me hablan Sobre roles Pero con la documentación Pues ustedes Lo pueden lograr Hacer con esa documentación Que le mande Entonces Lo de los módulos La idea es que los módulos Sean individual O sea Cada uno Me tienen que entregar Ese módulo Que yo le asigné Que me tocó Repetir módulos Entre los compañeros Sí Porque son muy pocos módulos Y pues Los grupos son de 3 2 Entonces Me tocó repetir módulos Pero la idea es que Lo traen individual Porque El módulo Lo deben de entregar Más o menos El 28 de este mes Porque esta semana Se acaba el trimestre El 2 se acaba el trimestre Entonces el 28 Lo entregan Para esta semana Realizar sustentación De lo que hizo Las sustentaciones Que se conecta conmigo Yo le borro Una línea de código Del módulo Y usted tiene que estar En la capacidad De arreglarlo Y dependiendo Del avance En el trimestre Pues Hacen evaluación O no hacen evaluación El día 2 Pues como tal Para finalizar el trimestre Entonces El módulo Como tal Cada uno Lo debe de hacer No quiero ver Módulos iguales Aunque sean Lo mismo Pero no quiero Ver iguales Vistas iguales O funcionalidades Iguales La idea es que Le metan Cositas Diferentes A los compañeros Y no lo hagan Con los compañeros No que lo traten De hacer solo Para estar en la capacidad De sustentar Al final ¿Listo? Listo Probe Hay una cosa Probe que no se le olvide Que a nosotros Nos toca Que se le quita El módulo De pago en línea Ah listo Si De todas maneras Como les decía El pago en línea No se lo asignan a nadie Ahorita entran al try En el excel Donde ustedes llenaron No se lo asignan a nadie Porque si Conlleva varias cositas Entonces no lo tienen Ahí para hacerlo Listo Probe Listo Muchas gracias Escribanle Escribanle a nadie Porque No se Si el agravó Me imagino que lo debe tener En el drive de él Entonces porfa Escribanle en un correo Para que se los comparta Para que se los comparta El video de la monitorea Entonces muchachos Para el lunes Para el lunes Ustedes ya deben de comenzar Para el 28 Hay que hacer los módulos Que les asigné No todo el proyecto Los módulos que ahí está Entren en el excel Y miren ahí en el excel A cada uno Le asigné 1, 2, 3, 4 módulos Pues dependiendo De la complejidad Cada módulo Porque hay unos módulos Que era un CRUD Esto que hice acá Entonces vea que Ese CRUD sale súper rápido Entonces a uno Le asigné No, no Para el 28 Es eso Para el lunes O sea Ya con lo que yo les he mostrado Ustedes ya tienen que comenzar A trabajar En lo que tienen ¿Cierto? Entonces yo les voy a De nuestro proyecto O sea A trabajar Exacto Ustedes ya comienzan A trabajar Sobre el proyecto O sea Ustedes implementan La vista en el proyecto Porque ya Pues ya más o menos Saben cómo implementar La vista O sea Ya deben de tener Una plantilla O su propio diseño En el proyecto Ya deben de tener Ya deben de tener Lo que es el login Pues si ya comenzar A construir Lo que es el registro De usuarios Con más datos O con menos datos ¿Cierto? Porque no es dejar Ese que nos da SP Sino que es aplicarlo A su proyecto O sea Ya todo lo que yo estoy haciendo Ustedes lo aplican A su proyecto ¿Listo? O sea Que por ejemplo Este que es Lo del inicio de sesión Y lo de modificar Los registros Y esto Eso si lo podemos Hacer en grupo Pero lo que si es Individual son los módulos No Cada uno Tiene que hacer Cada uno Tiene que hacer El módulo usuario O sea Cada uno Le toca hacer Su módulo usuario Para su proyecto Ese le toca a cada uno ¿Listo? O sea Todos los módulos Están individual De forma individual Entonces cada uno Tiene que hacer Los módulos Y a cada uno A todos Si les tocó El módulo De ingreso de usuario Roles Y todo eso ¿Listo? Ah ya Ahora si me toca Entonces para el 28 La entrega final Pero a medida que vamos Avanzando Para yo ver los avances Les voy a ir pidiendo Entonces les digo Por ejemplo Para tal día Me tienen que mostrar esto Para tal día Me tienen que mostrar esto Para que no se vayan A ver cogidos Y llegue el final Y no tengan nada ¿Cierto? Y no que Hagan de cuenta Pues scrum Que Para esta semana Entonces comienzan A desarrollar esto Para esta semana Comienzan a desarrollar esto Y así sucesivamente Por ejemplo Para el lunes Para el lunes Ya todos deben de tener La plantilla implementada De su proyecto O su diseño Natural Pues como ustedes Lo quieran trabajar Su diseño Pues nativo Deben de tener Lo que es El ingreso de sesión La recuperación de contraseña Y lo de los usuarios ¿Cierto? La administración de usuarios Listarlos Guardarlos Y Modificarlos Pues si es Lo que diga Pues su proyecto Como tal Y comenzar A hacer Si alcanzan A hacer alguno De estos scrum Si voy a dejar Un reto La idea es que El reto Para Voy a dejar Dos retos Para el día lunes ¿Cuáles son los retos? Uno De todas maneras Yo lo voy a hacer Pero Queda como reto Y es hacer El cambiar estado O sea Que si Que yo le agregue Un campo de más Y que pueda cambiar De activo Inactivo Ese es un reto Acá queda Pena grabación Para que lo vean Y el otro reto Ustedes vieron Que cuando yo guardaba Él no me sacaba Ningún tipo de alerta Cuando guardé No me sacó alerta Ni cuando modifiqué Me sacó alerta Entonces el otro reto Es que cuando ustedes Guarden Él me saqué Una alerta Indicando que guardó O no guardó Y cuál fue el error ¿Cierto? Una alerta Así con la de Yavascript O una alerta De su IA Alguna alerta O alguna notificación Que me salga En la pantalla Diciéndome que si guardó O no guardó Ese sería el segundo reto Que queda Para el día lunes Que lo revisaré Pues al que lo tenga Claro muchachos Sí, Diana Oye Listo muchachos No Entonces Voy a parar ya Para que no se alargue más esto